Una de las rupturas más sonadas del 2023 fue la de Cintia Cosio y Joan Lopens, esos influencers que se dieron a conocer por las bromas que hacía el hermano de Cintia Cosio, Jefferson Cosio. En redes sociales se volvieron súper virales y desde ahí empezaron a coger mucha fuerza, convirtiéndose en uno de los influencers más importantes del país, con más monetización y con más vistas, por supuesto. Pero pues como todos siempre hacen polémica, Jefferson por su parte recientemente ha estado pasando un mal momento por una decisión innecesaria que tomó en su vida, pues este quiso alargarse las piernas para crecer un poco y ser un poco más alto. Se sometió a una de las operaciones más costosas y más dolorosas del mundo, pero pues ahorita se está recuperando. Recientemente le pido perdón a su novia por haberse hecho esta cirugía, ya que ella es la que ha tenido que aguantar todos sus quebrantos y sus dolorencias. Por otra parte está Cintia, que terminó con Joan López, siendo esta una de las rupturas menos esperadas y más polémicas del 2023, ya que nadie se lo esperaba y que además nunca confesaron las razones, ni siquiera dieron pistas de que estaban mal en su relación. Cintia simplemente dijo que habían tratado de arreglar las cosas, pero que no se había dado, como un comunicado que hizo a través de Instagram. Días después tuvo que salir a aclarar de que era real y que no estaba utilizando su relación para hacer marketing. Mientras tanto, Joan ha sabido guardar silencio todo este tiempo y no ha mencionado ni una sola palabra acerca de esta ruptura. Se le ha visto de vez en cuando al lado de Cintia y hasta de Jefferson Cosio, pero es porque ellos tienen una relación muy cercana, muy estrecha. Se conocen desde hace muchísimo tiempo. Además, hay un hijo de por medio, por eso obviamente tiene que tener una excelente relación con Cintia a si hayan terminado. Muchos están a la expectativa de cuál sería la razón. Muchos en redes sociales han comentado que hay una razón principal y aquí se las voy a contar. Pues muchos están diciendo que supuestamente sería por la toxicidad que tenía Cintia, ya que cuando le hacían las bromas siempre se le veía bastante tóxica y que supuestamente esta era la dinámica que manejaban en la relación y que esto habría causado que los dos decidieran terminar esto, dicen en redes sociales. Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Será que esas bromas eran planeadas y Cintia reaccionaba así actuando o eran de verdad y esto ocasionó que terminaran? ¿Ustedes qué opinan?